y buenas a todos antes de comenzar la liga para no perder tanto tiempo vengo a buscar la mt danza la lluvia ya que me será muy útil para mi yorkion en cual la mt se encuentra como ven en el río hidra solo quise hacer esta pequeña parte antes de empezar la liga por eso tampoco hubo introducción al juego ahora si una vez conseguido la mt solo cambio los pokemon y regreso a yorkion y glasheon como les dije la mt es muy útil para mi yorkion ya que al saber trueno como decía al saber trueno una vez que use danza la lluvia el trueno instantáneamente sigue al oponente por eso es una buena combinación que tengan danza la lluvia y trueno en un pokemon eléctrico bien ahora si me dirigiré a ganar la liga de joven y como ven son los mismos oponentes que en los juegos originales y que si me es que no les hagan de tadpadas y que si me dijo que ¿tienes te llevaron a ganar el trueno de tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien, como siempre, los tipos dragones se me hacen muy fáciles con mi Glacier. Y ahora me espera el campeón y así ganaré la liga de Joen. En cual enfrentamos a Máximo. 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 Adiós.